Hubo una vez un planeta, llamado Mobius, que era mi hogar. Hubo una guerra, entre animales y humanos, entre mobianos y humanos. Y solo quedó un sobreviviente, Robotnik. ¿Podrías no interrumpirme? Después de eso, Robotnik decidió robar el experimento que convertía a todos en máquinas. Un experimento que era para salvar las vidas de otros. Pero Robotnik decidió utilizarlo para mal y convertir a todos en robots. Eso es historia. Eso es historia, amigos. ¡Hey, ¿cómo están, gente de YouTube? Mr. Maren aquí, reportando un nuevo video para ustedes. ¿Pueden adivinar exactamente dónde estoy? ¡Así es! Estoy en Robloxian High School. Y como pueden ver, aquí está mi casa. Pero bueno, quiero mandar unos saludos a toda la gente super ultra genial que está apareciendo en pantalla. Por darle like, compartir y comentar todos mis videos. Les mando un fuerte saludo y continuamos. Como pueden ver, aquí ya tengo una casa nueva que es como de principiante. Porque recién acabo de empezar. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Cómo podemos ser los millonarios en este juego. Ok, tenemos que ir a clases. Vamos a ver la casa después primero. ¡Vamos a clases! Sonic, yo no sé conducir. Pero ok, no hemos ido a clases de manejo. ¿Ya sabemos conducir? Ok, vamos hacia la escuela. Pero siendo Sonic, podría haberme ido corriendo. Pero no quiero cansarme. No quiero desgastar mis nuevas zapatillas. Sonic asistiendo a la escuela por primera vez. ¡Helo! Sonic, el erizo, ha llegado a clase. ¿Qué se supone que debo hacer, eh? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Aún no le has dado like al video ni te has suscrito al canal? Pues, ¿qué estás esperando? Y no te olvides de activar la campanita. ¡La tengo, la tengo, la tengo! A que no me la quitas, eh. Soy el más veloz del mundo. ¿Cómo la tiro? ¿Cómo la tiro? ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado? ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Oh! ¡Oh! Cuando tenga suficiente dinero, haré mi casa enorme. Y también, mi oficina de YouTuber. Porque quiero, obviamente, ser un SonicTuber profesional. Bueno, pues ya he hecho demasiado ejercicio. Creo que voy a comprar un refresco por aquí. ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Delicioso! Necesitaba un poco de azúcar. Después de tanto entrenamiento. Me como mi helado. Quiero comerme mi helado. ¡No! ¡Me estoy sirviendo más! Bueno, pues vamos a prepararnos un Chili Dog. Porque a Sonic le encantan los Chili Dogs. ¿Por qué hablo en tercera persona? ¿Eh? ¡Sonic va a la discoteca! ¡Vamos a bailar! ¡Uh! Sonic ya puede interactuar con otras personas. Ya no es tan tímido. Bueno, tengo que dejar de hablar en tercera persona. ¡Por combo! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué! Sin Sonic sí que tiene ritmo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Oy! ¡Je, je, je! ¡Miren estas acrobandias! ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Qué! ¡Qué increíble día hemos tenido! Pero bueno. Vamos a ver ahora sí. Tenemos aquí nuestro baño. Nuestro maravilloso baño. ¡Ajá! Nuestro patio. Y vamos a dejar la puerta. ¡Ya ha amanecido! ¡Pero ni siquiera dormí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Sí, soy Sonic. He venido hasta aquí para aprender de los humanos. ¡Sonic va a aprender a hacer un hot dog! ¡Chil dog! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Venga! ¡Clase de cocina! ¡Vamos a hacer nuestro propio helado! ¡Mmm! ¡Ajá! A Sonic le gusta el chocolate y la vainilla. Y la fresa, por favor. ¿Pero qué te pasa? No te vas a comer todo eso, ¿sí? ¡Has hecho una pizza! ¡Tú estás haciendo una pizza! ¡Yo no quiero hacer un... ¡Yo quiero hacer una pizza! ¡Oye, yo quiero hacer una pizza! ¡Dámelo! ¡Oh, venga! ¡Ja, ja! A ver, le ponemos una salsita de tomate. Un poco de queso. Eh, peperoni. Eh, salchicha. ¡Y tocino! ¡Mmm, mmm! ¡Je, je! ¡Está lista! ¡Vamos a cocinarla! ¡Sonic va a cocinar su primera pizza! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Por favor, no pases por...! ¡No quería que pasara por los pies de ese tipo! ¡Listo! ¡Esta es mi pizza! ¡No te atrevas a tocarla! ¡Es mi pizza! ¡Venga! ¡Qué delicia! ¡Je, je! ¡Esto sí que es entretenido! Eh, venga, ¿cómo me la como? ¿Con... o sea, la pongo en una mesa primero? ¿O simplemente? ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ya somos todos unos cocineros, eh! ¡No necesitamos ver unos tutoriales de YouTube! ¡Aquí nos hacen... nos dicen cómo! ¡Vamos que hay que acabarnos la pizza completa! ¡Porque Sonic necesita muchas calorías! ¡Para poder correr a la velocidad del sonido y de la luz! ¡Vamos a hacer un licuado esta vez! ¡Eh! ¡Vamos a ver qué necesitamos! ¡Eh! Un tazón Ingredientes ¡Tenemos frijoles, zanahoria, watermelon, mine grapes! ¡No sé qué son las mine grapes! Pero vamos a usar frijoles y zanahoria Este plato... ¡Ah! ¡Ey! ¡Apenas iba! ¡Apenas iba a cocinar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cada vez somos más gente! Pero... ¡Nadie de mi planeta! A ver... Yo voy a darles clase de historia ¡No! ¡No tú no! ¡Yo! ¡Yo! Hubo una vez un planeta Llamado Mobius que era mi hogar Hubo una guerra Entre animales y humanos Entre movianos y humanos Y solo quedó un sobreviviente Robotnik ¡Podrías no! ¡Interrumpirme! Después de eso Robotnik Decidió robar el experimento Que convertía a todos en máquinas Un experimento que era para salvar las vidas de otros Pero Robotnik Decidió utilizarlo para mal Y convertir a todos en robots Así es Y yo logré Sobrevivir a esa guerra Y llegar a este planeta Eso es historia Eso Es historia Amigos Que así Es como el planeta Mobius Fue destruido Venga Pues yo me siento aquí solito ¿Eh? A esperar a que se acabe Este día Para poder Hacer mi setup gaming Y poder Ser el youtuber Más Famoso Y rico De Roblox Yo quiero recorrer Toda esa pista Oh Sí Quiero ir para allá Quiero ir para allá Pero tenemos clases Drama class Oh Sonic va a la clase de actuación Bueno ¡Hey! Les voy a enseñar A tocar la música Como se toca En mi planeta Todos Atención Uno Dos Tres ¿Qué les ha parecido? Sí que sé dirigir una orquesta ¿No es así? Bueno Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Con la casa Vamos a ver Si podemos Hacer algo Podemos hacer un horno de pizza Podemos Podemos comprar un horno de pizza Que no nos importa hacer la pizza La verdad Vamos a editar Porque yo quiero Hacer un cuarto De gaming No puedo Vamos a ver Voy a comprar Voy a comprar Necesito una Silla De gaming Una silla gamer Voy a comprar este Vamos a terminar De construir nuestro Gaming Seto Aunque creo que lo debería Construir aquí Aquí Ajá Y vamos a girarlo Por acá Hacia el otro lado Por favor Excelente Decorar Vamos a ver Queremos poner un escritorio Que se vea como Escritorio De videojuegos Mi escritorio de gaming Va a ser Este Wow Es gigantesco Bien Stop Placing Y vamos a comprar Un televisor Para nuestra Computadora Obviamente O vamos a comprar Nuestra computadora De hecho A ver Ordenador Tenemos un ordenador Ordenador Aquí Excelente A ver Necesitamos Stop Placing Necesitamos Obviamente Necesitamos Una laptop Necesitamos Un teclado Ya tenemos Un teclado No Stop Placing Necesitamos Una laptop Y ¿Qué más? Una televisión Obviamente Necesitamos Una televisión Pero pequeña Esto es pequeño Ok Stop Placing Y Vamos a Rotarlo Para que se vea Super genial Así Excelente Rotamos Rotamos Y Este también Lo vamos a rotar Hacia acá Para que se vea Más 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 Con un Mejor Estilo Ajá ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Aquí tengo mi Setup Gaming Mi Setup Gaming Donde me siento Para Grabar Todos mis Gameplays De todos los días Y ahora Es hora de Crearme Un canal De YouTube Para Vivir de esto Y ganar Todo el dinero Que necesite Ajá Ajá ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse Y comenten Abajo En la sección De comentarios ¿Qué les parece? Mi setup De gaming De YouTuber Y También Coméntenme Algunas ideas Que tengan Para el hogar Díganme Si se puede Expandir Si se pueden Hacer más cuartos Sé que se pueden Comprar más casas Así que Es lo que haré En el siguiente Episodio Y nos vemos Hasta luego